Ante nosotros un emú australiano, la tercera ave más pesada de este planeta tras el avestruz africano y el casuario australiano. Esta ave no voladora en su etapa adulta es capaz de medir hasta un metro ochenta de estatura y pesar 40 kilogramos. Con sus potentes patas es capaz de correr hasta 50 kilómetros por hora durante varios kilómetros. Su alimentación omnívora se basa en vegetales e insectos y su fácil crianza ha hecho que la podamos ver en muchas granjas de este nuestro planeta para aprovechar su carne, su aceite y su cuero, un animal sociable que puede convivir con muchos animales de granja. Os invito a que entréis a este canal de youtube para ver otros interesantes vídeos.